El verdadero que hace la cosa desinteresadamente está aquí, tono pan y agua. Señores, ahora sí es verdad, por eso es que me gusta ver la competencia y el apoyo. Isaías Amarro tiene el sábado 10 de septiembre en Daiman, entre Daiman, Sherman y Nagel. Ahí va a estar Freddy Mármol y su gente, María Díaz. La revolución salsera, eso es de la 12 a la 6. Revolución salsera, información al 347-993-6374. Alex Bueno, Grupo Nexo, Grupo Nexo, o sea, que eso es el sábado, este sábado, día 10 de septiembre. Ahí, eso comienza a las 6. Y entonces el domingo de una vez viene, pa, la A, continúa el son. Ahí viene la organización Caibel, ahí va a estar Manny Cazú, Fundación Caibel. Ahí va a estar con el sonero Pichardo, Manny Cazú. Cassandra la faraona, me dicen que es Kisbel, Fundación Kisbel. Eso es, eso es que ahí va, así mi gente está contenta. Ya saben que el sábado 10 tienen allí en Diamond, entre Nagel y Sherman. Y ahí Isaías Amaro le tienen un evento bueno con María Díaz, Revolución Salsera, Freddy Mármol. Y entonces el domingo 11, que al otro día, quedan bien hasta la placita del son, después a las 6, de las 6 para adelante, o de las 5 para adelante. Pero pueden ir a la Fundación Caibel, que eso es de la iglesia, y ahí ayudan también. Eso es ahí, y entonces viene pues Freddy Mármol, viernes 16. Lo de Freddy Mármol, viernes 16. Ya eso es otra cosa, ahí es una donación de 20 dólares. Pero eso es ya para usted pasar un momento bien chévere, comienza a las 7. Eso es en el Club Deportivo, en el 2088 de Amsterdam. Eso es por ahí, por aquí, de 163 y 164, si no me equivoco, el 2088 de Amsterdam. Ahí va a estar Freddy Mármol y sus amigos. La información de ahí es el 347-993-6374. Lo invito, lo invito. Yo soy el único que hago propaganda completamente gratis. Pero yo quiero que mi gente, mi comunidad, la pasen bien. Por eso hago un show de 1999, que son 17 años, con controversia y algo más. Y por eso tengo esa página, por eso tengo más de un millón, casi de un millón y medio en YouTube de viewers. Y por eso tengo ese Facebook tan fuerte. Pero siempre, completamente gratis, ayudando a la comunidad. Sábado 10 de septiembre, Festival Daigman, el Festival de Daigman. Homenaje a Joey Peña. Joey Peña, ¿se acuerdan de Joey Peña ese tresista? Y también, la Fundación Quisbel, la Esperanza de los Niños, también tienen su evento para ayudar a los niños. Y el Domingo del Son, que siempre está también en la tarde, el domingo. Es el domingo 11. Entonces, el domingo 11 tenemos dos actividades. Y entonces, el viernes 16, estará la gran noche de Galazonera, Freddy Marmo y sus amigos, y más. Así que ya lo saben. Chequenlo. Mi gente, apoyen lo que están tratando de alegrar la comunidad. ¡Suscríbete al canal!